Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de preguntas y respuestas Muchas gracias a todos los que comentaron Fueron casi 100 preguntas que hubo en la página de Facebook Y pues escogí las mejores, no, las que más me parecían interesantes a mí Entonces pues las otras las estaré respondiendo Pero pues ahí mismo en el comentario que dejaron para responderles a todos Pero entonces escogí algunas para hacer el video de esta semana ¿Listo? Entonces un abrazo para todos y vamos a comenzar Bueno, la primera pregunta me la deja Juan Carlos Jiménez Jiménez Y me pregunta, ¿te han ofrecido propuestas indecorosas? Y pues sí, obviamente hay gente que cree que la página mía Porque se muestra un poco de lo que es mi trabajo físico Entonces pretenden que pueden comprar con dinero, con regalos Otro favor, otra asesoría más allá de lo que ejercicio tiene que ver Y pues sí, a todo el mundo le digo que no porque ya les dije que eso no es de mi interés Yo no estoy buscando dinero, no estoy buscando ganancias Entonces más allá de lo que tiene que ver con el ejercicio A mí nada, todo lo que tenga que ver con cosas sexuales no me interesa Carlos Pérez Velasco me pregunta ¿Cómo haces para animarte a seguir entrenando? Hay días que uno está deprimido, cansado o tal vez no puede seguir ¿Cuál es su secreto para alcanzar? Automotivarse ¿Listo? Entonces bueno, la automotivación es un poco difícil Por eso uno debe tener algunos modelos de motivación Y yo los tengo Pero generalmente yo me automotivo Viendo mis progresos, viendo mis ganancias, viendo mis fotos viejas Hombre, que yo no odio mi físico cuando estaba más joven Pero me veo ahora y me veo mucho mejor Y es como quiero estar y quiero estar un poquito mejor de lo que estoy ahora Entonces eso significa que yo tengo todos los días que ir a entrenar Tengo todos los días que tratar de llevar la dieta lo mejor posible Y eso es lo que me da la automotivación Ver de dónde arranqué y lo que estoy alcanzando Xavier Aragón me pregunta ¿Te han ofrecido alguna vez hacer una sesión de fotos artísticas desnudo? Y bueno, sí me han ofrecido, la verdad Es un poco complicado porque así yo monté fotos Un poco como podrían llamarlos así Insinuantes, cosas así Estar totalmente desnudo sería un reto total para mí Porque sufre un poco de vergüenza Entonces, pues no sé si sería capaz, la verdad Entonces me lo han ofrecido y la verdad lo he rechazado Porque me da cosa quedar mal con un buen fotógrafo Y que no pueda hacerlo Entonces prefiero evitarlo Franco Duarte me pregunta Jorge, buen día ¿No te desespera que muchos hombres anden detrás de ti? ¿Te sienten incómodo? Bueno, amigo Franco Y para los que se preguntan, lo mismo Pues como yo les decía Al principio, cuando yo creé la página Había mucho acoso, no solo por parte de hombres Sino por parte de mujeres Querían estarme enviando fotos desnudas Y pues eso era un poco en como Bueno, bastante en como para mí Pensé hasta en cerrar la página Y muchas cosas Porque no es de mi gusto, ¿verdad? Independientemente que sea hombre, sea mujer A mí no me interesa que nadie me esté Proponiendo cosas sexuales por ese medio Entonces, sí me molesta Pero ya logré pues Tener como un poquito de tolerancia con esas cosas Y la persona que sea muy pasada Pues simplemente hay una opción Que es de bloquear Y pues los que quieran estar Haciendo parte de esta comunidad de alguna forma Pues se quedan Y los que simplemente vengan a mandar obscenidades Y cosas de así Pues simplemente se van Entonces no hay ningún problema Kevin José me dice ¿Has tenido algún fracaso? ¿Cuál ha sido? ¿Y cómo lograste superarlo? Saludos mi estimado Jorge Bueno, Kevin Saludos para ti Gracias por preguntar Por estar pendiente de la página Por ahí veo tus comentarios Entonces no creas que no lo recuerdo Pero sí, sí lo recuerdo ¿Listo? Yo creo que el fracaso más grande O los fracasos más grandes que yo he tenido No ha sido a nivel laboral Ni al nivel competitivo Ni esas cosas Sino Pruyendo aquí un poco más románticos Y sentimentales Uno de los fracasos más grandes Pues ha sido en la vida Personal La vida sentimental Mejor dicho El amor El amor El jodido amor Que nos jode a todos Sí he fracasado muchas veces ¿Qué he hecho para superarlo? Pues la verdad No he logrado todavía superar Esa forma de ser mía Que hace que fracase Con las relaciones Que sostengo A pesar de que amo muchísimo Es un poco complicado Mantener esas relaciones Porque yo soy una persona Un poco rara Entonces No he sido capaz Y pues cuando sea capaz Entonces ya les comento Y los invito a mi matrimonio Wanda Evelyn Me pregunta ¿Cuál crees que ha sido El propósito de tu vida? Un abrazo Un abrazo para ti Wanda Y si puedes por ahí Un besito Porque si no te pega tu novio El propósito de mi vida Creo Y estoy totalmente seguro Que es Promover un estilo de vida saludable Donde las personas Quieran vivir mejor Donde quieran mejorar Su estilo de vida Sus hábitos de vida Para que tengan Unos años Muy buenos Tanto presentes Como futuros Entonces ¿Qué me gusta hacer a mi? Me gusta entrenar Me gusta trabajar En lo que trabajo Ayudar a motivar a la gente Ayudar al cambio A la gente Hombre Si ¿Qué les digo yo? Si yo no necesitaré dinero Créame que lo haría Totalmente gratis Porque Me gusta hacerlo Y disfruto haciéndolo Pero pues necesito comer Porque yo también necesito Necesito entrenar Y comprar comida Y comprar suplementos Y comprar ropa Y pues eso Lleva su dinero Pero yo El propósito de mi vida Es mejorar Los hábitos de vida De las demás personas Su estilo de vida Y pues Eso es lo que me gusta César Augusto me pregunta Me dice Amigo ¿Estás enamorado? Y pues Fácil Sí lo estoy José Antonio Gutiérrez Mi pregunta Te he aciclado Y pues Me imagino que Él habla de Esteroides Anahólicos ¿No? Entonces Muchos Dicen que sí Otros dicen que no Yo no digo nada Porque hay dos opciones Que yo puedo decir Sí o no Y en las dos Va a ir un inconveniente Entonces prefiero Quedarme callado Si yo les digo que sí Van a empezar a decir Claro Pues esa fue la única forma Que pudo sacar ese físico Mejor dicho Van a valorar Todo el trabajo Que yo he hecho Durante toda la carrera La dieta La suplementación El entrenamiento No salir por ahí Cada rato de fiestas Todo el esfuerzo Que hay que hacer Van a creer Que O sea Simplemente por una inyección Yo estoy como estoy Y pues no es así Si les digo Que no Me van a decir Ah no seas mentiroso Que mi eres físico Que yo no sé qué Eres un farsante Mentiroso Entonces cuando me preguntan Prefiero decirles Eso no se le pregunta a nadie Y ya Y listo Entonces así Ni digo mentiras Ni nadie me cree Ni van a creer Que estoy mintiendo O sea Prefiero evitar el tema ¿Listo? Juan Hernández me dice Hola Jorge Mi pregunta ¿Qué parte de tu cuerpo No te gusta? ¿O no estás a gusto todavía? ¿Y cuál? Estás muy orgulloso Bueno yo creo que La parte que no me gusta De mi cuerpo Pero ya Yo no es mi culpa Es Es culpa de mi mamá Y de mi papá Mentira Es la cuestión de la cintura Quisiera tener la cintura Un poco más estrecha Pues para que mi cuerpo Se viera un poco más clásico Un poco más estético Pero hombre Yo hago todo lo posible Por tener un abdomen bien No es el abdomen Es el tamaño de la cintura Y eso es genético Eso por más que yo quiera No puedo estrecharla Lo máximo que puedo hacer Es estar muy bajito de grasa Pues para que sea más pequeña Aumentar el tamaño de la espalda Para que sea más pequeña Aumentar el tamaño De los bastos externos Para que sea un poco más pequeña La cintura Pero no lo voy a lograr Entonces Eso es lo que Como que no me No me tiene contento Pero igual No sufro por eso No me estreso Yo compito igual Me tomo mis fotos igual Entonces no hay ningún problema Y la parte de mi cuerpo Que más me gusta Pues Que estoy más orgulloso Pues con las piernas Obviamente Aunque no es No es Eso en lo que me enfoco La verdad Las piernas Las entreno Normal No le doy tanta prioridad Pero si es lo que más crece Y lo que yo podría decir Que soy más orgulloso De los cambios que he tenido ahí Enrique Arregalo Me pregunta Bueno, creo que todos Saludos bro Espero que estés entrando muy fuerte Para allá Que estés cada vez más yanqui Y nos vemos en julio Bueno, nos vemos antes Pero en julio tenemos competencia Así que entrenar juicioso Me dice ¿Cuál es su mayor sueño En relación con el culturismo? Bueno En el culturismo Más que ganar cualquier campeonato Más que ser profesional Más que ir a otros países a competir Como les comentaba antes Mi sueño es Que este estilo de vida Sea el estilo de vida De muchas personas Ser motivador Ser agente de cambio Para que la gente Pues tome el ejercicio Como pues su estilo de vida Ese es Yo creo que Sería mi mayor logro En el culturismo Pero pues obviamente También quiero Como lo digo en mis hashtags Por ahí Quiero ser una leyenda Y hombre No una leyenda Como los Mister Olimpias Pues obviamente No me puedo comparar Con ellos Porque Son genéticamente dotados Y es muy difícil Llegar hasta donde ellos llegan Pero si hombre Con que tenga una comunidad Que me recuerde Al pasar de los años Me diga Me tenga en cuenta Me vea como un modelo a seguir Eso es muy reconfortante para mi Entonces esperemos Que logremos hacer Logremos algún día Ir a una competencia internacional Y pues obviamente Ese sería un gran logro para mi Y sería uno de mis sueños Competir a nivel internacional Si gano o pierdo Ya eso a mi no me interesa Porque yo simplemente Doy todo lo que tengo Y si gano Perfecto Y si pierdo Voy a seguir entrenando Más de lo que antes Bueno esta pregunta es chévere Cody Prime me dice ¿Crees que el salir en Facebook Y Youtube Te hace una figura pública Y de cierta manera No puedes ser O comportarte como quisieras Es decir Esto te cohibe de cosas Por el hecho de ser juzgado Si la verdad si Me pasa mucho Y eso que pues en realidad Mi comunidad Está alrededor de los 50 mil De las 50 mil personas Que es bastante Pero no es muchísimo No podría uno considerarse pues famoso Porque no lo es Sería ridículo Creerse de algo que no se es Pero si Tu no puedes hacer muchas cosas Porque la gente Está muy pendiente De lo que haces Están hablando más De lo normal Porque no se Por que les interesa Más la vida de otros Que la vida propia Entonces yo hago algo Y de una vez Ejemplo Salgo con Salgo con una amiga Y van a decir Que yo ando con ella Salgo con un amigo Y van a decir Que yo ando con ella Porque la gente es así Me van a entrenar Con una ropa fea Van a empezar a criticar Entonces Es un poco complicado Pero igual eso se sabe llevar Y uno O sea Yo me estresaba mucho al principio Pero ahora ya no me estreso Así que relax No hay ningún problema Cami Pueda Me dice algún comentario De alguien Ha logrado bajarte el ánimo Hasta ahora Nadie ha logrado bajarme el ánimo Por muy malos comentarios Que me hagan Entonces estoy Bien Bueno mis amigos Hasta aquí el video de hoy Muchas gracias Por estar pendientes Está haciendo un calor Que ustedes no se imaginan Como siempre Pero bueno Así que ustedes siempre van a decir Que ando Sin camiseta Pero es que La verdad el clima Los te lo mereces Está muy duro Pero bueno Ya terminé Voy a editar Muchas gracias por estar Acá en la página Canal de YouTube Y en las diferentes redes sociales Muchas gracias por Sus comentarios Fueron casi 100 Compartieron Estuvieron muy pendientes Entonces Les mando un saludo a todos Un abrazo Gracias por comentar Espero que Sus preguntas Ya han sido seleccionadas Y si no pues No se preocupen Que estaré revisando Y respondiendo pues Personalmente Ahí en la cajita de comentarios Un abrazo Les recomiendo Que se pasen por mi YouTube Vean los videos Busquen información Sobre el fitness También tengo Algunos blogs Cosas así Entonces Espero que les pasen por allá Los espero Un abrazo grande Suscríbanse Compartan Y nos vemos después ¡Suscríbanse!